La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Baja California Sur a la Alcaldía de La Paz, Milena Quiroga Romero, continúa su compromiso con el desarrollo y el bienestar de la comunidad. En un recorrido por la colonia Arco Ibis y sus alrededores, Quiroga dialogó con los habitantes, escuchando sus necesidades y preocupaciones. Estuvimos platicando con las y los vecinos, corroborando que los servicios estén estables y bueno, ahí reconocieron el trabajo que ha hecho el ayuntamiento, el Canal Econ, que es un espacio de convivencia para todas y todos por allá, el Centro Deportivo Municipal, que antes era el Centro BOE, que pasó a ser parte del municipio, el circuito que vamos a realizar, que se va a pavimentar en conjunto el municipio, el estado y bueno, nos comprometimos en seguir pendientes de todos los servicios y también acá vamos a ganar 5 de 5. Durante estas conversaciones, la candidata reafirmó su compromiso con la mejora de los servicios públicos en la zona, además se comprometió con la realización de nuevas obras de infraestructura y movilidad que contribuyan a elevar la calidad de vida de las familias residentes.